Ah, vale chicos, que están aceptando, dicen que están aplicando esto de acá, son de sus fallas, pero miren, lo que están acá, escriben 5, estas, estas palabras, pero tienen que escribir como, estas palabras tienen que escribir hasta acá chicos, no, tío, tienen que escribir todo esto en serio, 500 palabras, 500 reseñas, 500 reseñas, no sé por qué escriben acá, la aplicación de web, se dice en México, y la otra, creo, no sale de 50 reseñas, creo que sí son 50 reseñas, a ver, vamos a instalarla chicos, motes dance y emotes battle, bueno, vamos a ver si esto es verdad, o si es mentira, si te me estoy viendo videos a ver si son verdad, verdad, de estos, de estos, no sé chicos, estoy dudando yo, en realidad, estoy dudando chicos, siempre dudo yo, chicos, creo que, ya, dicen que le tenemos que dar al que queramos, démosle al corazón, démosle al cual queramos, bueno, dicen que le damos al cual queramos, yo, 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 yo quiero el emote de la risa chicos, porque me he olvidado de comprarlo, y no sale, ya no sale en el, tenemos que darle, esto, no, 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 y es, no, está cargando chicos, Vamos a darle a descargar, rápidamente, vamos a darle a descargar esta, si es verdad me la como toda, bueno vamos a esperar a que te cargue esta aplicación también, ya bueno vamos a ir a la otra aplicación, bueno espero que funcione, espero que funcione chicos porque si no funciona me mato, tiene que funcionar chicos, bueno creo que bueno vamos a hablar, ya entré esta aplicación, entré a la aplicación de nueva chicos, porque que le di a, mira dice que ahora que cosas tenemos que hacer, ya tengo el, dice que tengo el botón de la risa, bueno vamos a cargar, ya chicos ya que le di, a eso dicen que tenemos que ir a la casa, eh, bueno el previo no funcione chicos, porque en realidad no funciona, nada de estas cosas funciona chicos, no le creas a otras personas que dicen y que este, después de, todo esto va a funcionar, no chicos, no esto funciona, la página de arena, la arena no va a permitir eso, cosa que se funciona gratis, la arena no va a permitir, esto no va a funcionar chicos, así que les digo que, solo disfruten, y hagan lo que tengan que hacer, bueno solamente recarguen chicos, recarguen y miren como bailan y bonitos chicos, y acá ya tengo ahí, ya, listo chicos, espero que les guste el video, y nos vemos, chau chau chau.